La Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio de Manzanillo hizo entrega en el Día de la Ciencia Cubana y en el Complejo Cultural Costa Azul, del sello Forjadores del Futuro a 34 de sus miembros. Destacadas personalidades, fundamentalmente de la salud pública, el sector educativo, el establecimiento cárnico Raúl Chacon Jorge y el INDER, merecieron el reconocimiento por la realización concreta de investigaciones, invenciones e innovaciones que facilitan la solución de algunos problemas de la economía nacional y regional. Asimismo, entregaron la condición Forjadores del Futuro a la Dirección Municipal de Educación del Costero Territorio, que fue recibida por el Máster en Ciencias Freddy Fonseca Tamayo, Director General del Trabajo Metodológico en este sector. A otros 13 especialistas les confirieron también diplomas por sus resultados. Según se conoció allí, Manzanillo en el 2023 fue uno de los municipios cubanos que reconoció a más investigadores vinculados a los hospitales. En esta oportunidad, el Centro Facultativo Infantil Hermanos Córdobé y el Clínico Quirúrgico y Docente Celia Sánchez Manduley. Autoridades del partido y miembros de organizaciones políticas y de masas estuvieron presentes en esta actividad. Las Brigadas Técnicas Juveniles fueron creadas el 6 de diciembre de 1964 y constituyen el brazo científico de la Unión de Jóvenes Comunistas en las distintas entidades. Su misión es contribuir a la superación integral e incorporar a niños, adolescentes y jóvenes a las principales tareas de corte científico, técnico y productivo. Ciro Rosabal y José Ortizuenet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. La Unión de Jóvenes Comunistas